vamos a leer ahora los mensajes de la gente conocida del medio que comenzaron a manifestar referente a la muerte de efraín rural en las condolencias de qué manera la dejeron como por favor las que vayan saliendo allí porque efraín trabajo creo que casi 15 18 años de televisión tiene bastante tiempo diría yo bastante tiempo porque en contacto nomás estuvo desde el 2012 ahí está gabriela paz niño dice mi corazón está roto por tu partida efraín rurales no dejo de pensar en su mamá hermanos alejandro y todos quienes conocimos tu noble corazón nos queda tu sonrisa nos queda todo el talento que entregaste a la industria del entretenimiento nos queda la paz con la que hablaste pero sobre todo yo me quedo con lo que conocí de ti el buen hijo hermano y amigo que era suela alto efra ahí en esa hermosa eternidad te recibe tu amado padre dios detenga en su santa gloria y etiqueta a la mamá de efraín y la etiqueta a la caramelo la pregunta es gabriela porque se activaste los comentarios en esa publicación quiero que la gente también me responda aquí a través de nuestro en vivo para leer sus mensajes bueno sin duda alguna es un caso que estremece a cada uno de los ecuatorianos como decía al inicio independientemente del tipo de relación que hayas tenido con efraín yo creo que a todos nos ha dolido de diferentes maneras el dolor es dolor cada quien sabe de qué forma expresarlo y cómo manifestarlo yo sí creo que en este tipo de temas hay que tener un poco de tino y de respeto por la familia al momento de escribir un mensaje o de subir una foto más bien hay que pedir respeto por 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 quien falleció unirse en oración pedir que se que se que se que se capturen a los culpables de esta situación y pues bueno a jugar ustedes a jugar ustedes por cada cosa que ha pasado está en dios sobre todo que se puede esclarecer este caso bueno es común y es normal que las personas cuando fallecen todo el mundo quiere resaltar sus virtudes cuando en vida tenían de pronto un criterio diferente cuando ya nos toca partir entonces real realzan todo lo que lo bueno y en este caso si gabriela lo quiso plasmar en esa publicación qué bien qué bien que se sume a las personas de que quieran resaltar las virtudes de fray voy a leer aquí lo que la gente está comentando referente a la pregunta que les hice dice ángelo tipán dice pobrecito frame rurales mirela león pone una cara furiosa gloria correa dice que mujer no debería publicar anita lucía ribera dice fray lo mataron él tenía que ir a declarar y lo callaron ya vamos a hablar de eso por si acaso luna parís dice una palabra fuerte dice de la paz niño que atrevida y hasta etiqueta la mamá de fray y a la a la novia dice alto en el momento se abre la familia desactivó los mensajes de comentarios y además ella no debía enviar nada isabel tercera dice gabriel es una hipócrita y dice dani garofalo dice porque se venía a venir los comentarios de la familia a usted ya sabe el resto que ponga por favor el siguiente en publicación porque la es una de las ex de fray iguales también se pronunció estábamos todos atentos de quien hacía y fue michela pincai que puso no puso una foto de fray pero puso una fotografía que incluso garante rodó donde se ve un cielo y le pone eres eterno eso lo hizo en horas de la tarde ya bien tarde tipo 5 o 6 de la tarde ahí está la publicación de michela y hay más publicaciones ponga la siguiente para ver también quienes más se manifestaron en las redes la y la torres mandó mensaje fulminante y dice a los buenos le cortan la cabeza por decir la verdad mientras que los más poderosos son los señores distinguidos entre comillas el mundo está controlado por los peores que opina usted lo que dice la y la favor o en contra la gente también que opina aquí para leer totalmente de acuerdo no lamentablemente en este tipo de casos y ya se está haciendo un común denominador no de quienes de repente en algún momento alzan su voz por temas políticos ya no están y que tengamos que aceptar y asimilar este tipo de situaciones como algo normal esperemos que todos los ecuatorianos de una buena vez nos unamos para hacer una que nuestra voz se haga una sola para que podamos ser escuchados y que se puedan parar ya con este tipo de actos que se están llevando vidas valiosas porque él no puede ser una persona conocida no puede ser o puede ser una persona desconocida pero cada persona tiene un valor importante para sus familiares y amigos entonces es un tema en general en términos generales que nos está azotando que nos está agobiando que nos mantiene con miedo con temor muchas veces a nosotros como comunicadores nos tenemos que tener un poco de 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 temor o muchos tenemos temor de decir algo porque no sabemos si más allá te esperan en un carro y te van a quitar la vida por decir lo que piensas ahora yo por decir lo que sientes realmente yo sigo creyendo que los buenos somos más yo sigo creyendo que los buenos somos más yo sigo creyendo que simplemente estamos mal encaminados pero que que sigo teniendo fe que las cosas en algún momento van a dar un giro van a cambiar que va a venir gente para que realmente le importe la vida y que les importa los que vienen yo quiero creer para que eso se ve que los buenos somos hay más mensajes en la flaca guerrero que fue compañera de rurales también más de cinco años también se pronunció ponga por favor el mensaje para ver a través de su cuenta de instarán que fue lo que dijo como lo en grande dice él era una gran persona del alma amigo era de los buenos mi corazón está partido en mil pedazos descansa en paz profesor cachimundo ni más sentido pésame a toda su familia y ahora que hace referencia cachimundo recordemos que cachimundo fue el gancho con el cual efraín rurales entró en contacto porque necesitaban hacer sketch ahí usted lo está viendo en pantalla catrina tala lo llamó y luego del éxito que tuvo fue que incursionó con más y más personajes hasta que ángel el y se fue eeuu esa vacante quedó y lo pusieron a rurales como galán de ese programa de la mañana hay más mensajes pongo por favor el siguiente para leer quién más se produció a través del instagram o del twitter porque ahí está es potorno quien reveló también que cuando se puede en contacto es potorno se fue piteado con rurales pero ese pito no duró mucho que al final se reconciliar otras cámaras y aquí está el mensaje dice buen viaje efraín amigo querido compartimos momentos que demostraron lo buen ser humano que era estuvimos diferencias a mi salida del canal pero poco tiempo después nos encontramos y dimos un fuerte abrazo dejando todo lo malo atrás vivimos en un país secuestrado por la delincuencia dice por la inoperancia del gobierno hambrientos de poder y no de crecer esto no se solucionará con más policías debemos como ciudadanos gritar y decir no más es que justamente algo de lo que yo he venido manifestando no que independientemente en la diferencia de criterios que en vida alguien puede haber tenido con el frail créeme que es un acto de reprochable en todos los aspectos de que repudiable que no sé que nos tiene como locos o sea que te quiten la vida sin más ni menos de un rato a otro porque conocemos la vida de frail que no era un tipo que estaba metido involucrado en polémica de hecho por eso era su rechazo a la farándula su rechazo a hablar en medios de comunicación y de repente ver esta noticia y que lo hayan asesinado de esa manera obviamente nos deja así es impávidos o sea de no saber de qué manera reaccionar o qué decir o qué pensar porque muchos de nosotros somos gente que también no nos metemos en problemas ni en líos y también nos podría pasar algo así entonces como no sentirse dolido como no sentir el pesar como no sentir rabia como no sentir frustración ante una situación de esta yo creo que todos los ecuatorianos todos cada uno de nosotros vamos a estar repudiando este tipo de actos que están pasando a cada una de las personas que lamentablemente ya no están con nosotros hay un mensaje más de cintia copiano otra vez de frail rurales quien también se manifestó a través de su cuenta de instagram y puso dios me muero no puedo con esta noticia yo lamento tanto y etiqueta también a la caramelo y a la mamá de rurales esa es la publicación de cintia copiano y hay una más que bastante extensa pero vamos a leer como que el primer párrafo de catherine pico catherine pico también fue novia de frail rurales y recordemos que después de catering creo que fue que vino este michela y ahí está ya también se produció con un largo mensaje extenso por lo por favor para por lo menos alcanzar a leer el primer párrafo porque se la chica dice te habías convertido en un ser humano extraordinario tuve la oportunidad de compartir contigo y con tu familia un cierto tramo de mi vida y recuerdo que siempre fuiste un gran hijo gran hermano gran tío gran amigo recuerdo tu lucha constante en querer ser mejor siempre quería ser mejor persona este post lo hago con todo el respeto del mundo hacia él hacia su familia y hacia su pareja hay muchas personas que hablan sin saber muchas cosas pero eso no importa el día de hoy el día de hoy lo que importa es darnos cuenta de las personas que están tan contaminadas de ambición odio gente sin corazón que decide quién vive y quién muere hay algo que hay que recalcar resaltar en toda esta situación y es un llamado a muchos o lo que se tienen afín con la situación que está pasando es que pedir en oración en que por lo menos su madre la madre de fraín tenga la fortaleza necesaria para poder soportar un poco este dolor porque recordemos que ella hace muy poquito tiempo perdió a su esposo entonces el perder ya a su compañero de vida y ahora su vida tan amorosa tan chiquita porque para toda mamá su hijo por muy grande que sea sigue siendo un niño sigue siendo un bebé entonces golpe tras golpe realmente que para la señora debe ser muy muy duro y una oración para que ella tenga un poquito de confort en su corazón para que pueda soportar todo este dolor y realmente no se ha sumergido más en toda esta situación la jaume también se pronunció ponga por favor para ver esa foto del pasado con la cual despidió también a Efraín Rubález pongan en grande dice mi Efra me despido de ti con mucha tranquilidad y paz porque sé que ahora estás gozando de la gracia del señor como tú siempre lo dijiste nos volveremos a encontrarte lo prometo esa fotografía es cuando Carolina en su época ahora también fue actriz de Coavisa y Rubález en cambio apenas se empezaba ahí fue cuando se conocieron y grabaron sus primeras telenovelas juntos y creo que eso es en la panadería ahora hay otra fotografía más Úrsula Estrengue quien también fue compañera de Rubález durante muchos años se ha encontrado y también lo recibió a él como el nuevo cuando ingresó a ese programa se despidió con este mensaje dice con el corazón destrozado por su incomprensible e injusta partida decido honrarte mi amado Efra me quedo con tu sensibilidad y talento con tu genial sentido del humor con la nobleza de tu alma y tus ganas permanentes de construir un mundo mejor gracias por la ternura abrazos risas cargajadas y amistad incondicional te amamos por siempre Efraín Rubález Nacho desde Venezuela también se pronunció y dice pedir justicia no es válido cuando lo roba lo que se roba es una vida pero quienes conocimos a Ruales siempre lo queremos ahí está de lo de Nacho ahora hay otro mensaje que yo sé que usted quiere ver porque usted está especulando aquí que supuestamente alguien lo mandó a matar pues esa persona un político que ustedes señalan también se pronunció pero eso más adelante lo vamos a mostrar esté pendiente de calientitos porque también les vamos a revelar que dijo la autopsia de Ruales ya hay un resultado que fue lo que hizo que le provoque la muerte fulminante no es porque fueron los 34 balazos no hay algo en específico que acabó con la vía de él y hoy le vamos a decir además que encontraron ya en el celular de Ruales la policía ya tiene los primeros resultados y al parecer hay uno o algunos culpables además la caramelo ya se pronunció y sus palabras desgarradoras también se las vamos a contar mientras tanto presente